Ponte al día con el chismecito. Hablando de afectaciones por el huracán Otis, hay famosos que lo han perdido todo tras esta lamentable situación del huracán categoría 5. Ha habido muchas declaraciones, ellos solamente son una representación de la gran cantidad de personas que han sido afectadas. Ellos porque los conocemos y porque tienen la oportunidad a través de las redes sociales o los medios de comunicación, tales como la televisión. La madrugada de este 25, ustedes como bien ya lo tienen muy presente, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, bajo la categoría 5, dañando y destrozando todo a su paso. Varios famosos han mostrado también la solidaridad a las personas afectadas a través de sus diferentes redes sociales. Una de las primeras en hablar de lo que estaba ocurriendo fue Erika Saba, integrada de OV7, quien en su cuenta de Instagram compartió una grabación en la que mostró el departamento que tiene frente al mar con grandes y fuertes afectaciones. Han sido muchos los que han mostrado cómo han quedado sus pertenencias. Ellos dicen, seguimos incomunicados, la torre está prácticamente destruida, no nada más donde yo tenía mi departamento, y habló como en pasado, donde yo tenía mi departamento. Ha sido un día buscando amigos que siguen sin contestar. Espero en Dios que todos estén muy bien. Las pérdidas materiales son brutales, pero la prioridad es otra, es encontrar a la gente y ayudar. Compartió. Ella indicó que pese a todo el esfuerzo que se ha dado, ha intentado comunicarse con muchos, muchos, muchos conocidos y ha sido prácticamente imposible. Eso lo dijo el día de ayer. No he podido comunicarme con nadie para saber cuál es el estatus de cada departamento. Detalló, pero las imágenes, de verdad que sí, son tremendas. Erika Bonfil, por otro lado, a la que hemos considerado la reina de TikTok en algunos años, es otra que mostró, evidentemente, su afectación, su preocupación por la gente de Acapulco y reveló que desconoce cuánto daño tenga también su departamento en el puerto, que no ha tenido noticias de la gente que hace cargo del mismo. Dice, no sabemos nada, yo tengo un departamento allá, chiquito, y ni siquiera sabemos el efecto. No podemos ni ir ni en avión ni en carretera. Ya nos están informando, algunos departamentos se dañaron y algunos no tanto, pero no se sabe mucho. Es lo que dijo Erika Bonfil. Además, además también, Jorge D'Alessio lo vimos en un mar de llanto. Jorge D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, estaba conmovido hasta las lágrimas al hablar del huracán Otis por los daños que ha causado en la población. Su mamá, de hecho, tiene una casa en Acapulco, una casa que dijo Lupita D'Alessio en su momento había metido todos sus ahorros porque quería irse a vivir placenteramente y tranquilamente, a disfrutar de la vida y de los años que le quedan. El esposo de Marichello tiene una propiedad también en el puerto y no pudo ocultar su dolor a ver los destrozos ocasionados. A veces consideramos muchos, muchos, de hecho, el día de ayer me preguntaba un, no sé si conocido, pero sí una persona me decía, oye, Sonia, es que los de la televisión ganan mucho, ¿verdad? Es que ustedes también en la radio ganan mucho, ¿verdad? Entonces, todavía se tiene como que esa imagen, ese mito de que toda la gente que trabajamos en los medios de comunicación percibimos una economía mucho más diferente a otras profesiones, cuando no es así, cuando es evidente que también algunos, por ejemplo, los que más protagonizan, pues sí, en televisión, los que están en primer plano, dijeran por ahí, es que hay niveles en salarios. Si tú ves a una Galilea Montijo, una Andrea Legarreta Cuadro, un Raúl Araiza, tienen un salario muy por encima de la mayoría de los colaboradores del programa hoy. Y más recientemente que han llegado a meter influencers y demás. De hecho, algún día Lambda García dijo que regresó a las telenovelas porque lo que le pagaban en el programa de hoy no le alcanzaba para nada. Y es cierto, es verdad. Y además, consideren ustedes que la gente que aparece a Cuadro, la gente que, y ahora desde las redes sociales, o háblese de la gente que trabaja en la música y demás, necesita una tremenda inversión en cuidar su imagen, necesita una tremenda inversión para pagarse un entrenador o un maestro vocal o los accesorios o los viajes o lo que sea. Entonces, no se crean ni idealicemos ninguna de las profesiones como que hay muchísimo dinero. Hay gente que ya nace con dinero, hay gente que construye porque ha emprendido, hay gente del medio del espectáculo que cuando tuvo un ahorrito se supo administrar y lo que hizo con ese dinero es colocar lo que les decía hace un momentito de Nicola Porchela, que este cuate que ahorita está ganando bastante bien a razón de la Casa de los Famosos, que le fue muy bien, pero si les platicamos de los 15 integrantes que entraron a la Casa de los Famosos, sí, creo que sí fueron 15, bueno, los más de 10 integrantes que entraron a la Casa de los Famosos, pues solamente Wendy y Nicola son los que están facturando cañón. De ahí en fuera, los demás solamente se quedaron con la buena lana que les pagaron durante los meses que estuvieron en, o las semanas que estuvieron en este reality show. Los demás no. Ahora, lo que hagas tú con ese dinero también influye muchísimo y en este caso Nicola Porchela ha dicho que va a abrir un restaurante de comida peruana. En fin, retomando la situación, le ha ido a Ernesto Alesio, también súper complicado, es un cuate muy trabajador, es un cuate que también le da trabajo a muchísima más gente en este grupo que tiene ochentero. ¿Me recuerdan cómo se llama el grupo este? Matute, Matute. Bueno, le da trabajo también a muchísima gente y ¿se acuerdan ustedes que también ya les robaron en un momento su equipo de audio? ¿Se acordarán ustedes? Bueno, pues ahora, imagínense que también son esas pérdidas, que no es cosa fácil comprarte un departamentito, no es cosa fácil comprarte un terrenito, no es cosa fácil salir de las rentas, no es cosa fácil hacerte de tu cochecito. Cuando ya tienes tu coche y empieza con que se averió por acá, que se averió por allá y comienzas a mandarlo al mecánico y te comienza a decir el mecánico, es que son otros 500, es que son otros 1,000, es que son otros 2,000. No, 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 es que esto se averió, este sensor, entonces le va a salir en más de 10,000 pesos. Ahora, pónganse a pensar lo doloroso que es para nosotros cada vez que nos dan una mala noticia de esa índole, que les digan que tu casa, esa de tus ahorros, tu casa, que es un bien inmueble, tu casa con sala, con el refrigerador, con todo lo que invertiste en cocina, con las recámaras, con todo eso, pues ya, no existe, está en destrucción. Evidentemente la están pasando mal y yo entiendo perfectamente esas lágrimas de un hombre que se permite llorar porque le duele lo que está pasando en Acapulco, porque le duele lo que ha pasado con un patrimonio que se hizo durante mucho tiempo de trabajo. Dice, con tanto esfuerzo logras, lo que con tanto esfuerzo logras desaparece en una noche. Lo que más me preocupa y duele es toda la gente que trabajaba ahí, sus familias, toda la gente de Guerrero. Dios, ayúdanos a salir de esta desgracia. Te queremos Acapulco. Es el mensaje que mandó entre lágrimas este hijo, este, vaya, esta persona evidentemente de el medio del espectáculo y que es un ser humano también. ¿Ok? ¿Quién es más? Bueno, sabemos perfectamente que otras personas que tienen casa en Acapulco son Verónica Castro, Silvia Pasquel, Adrián Uribe, Victoria Rufo, son algunos de los que hasta ahorita desconocen qué está pasando con sus propiedades. Y sí, podrían decir muchísima gente que son cosas materiales, pero por eso les hice el hincapié y por eso les hice la mención. Ustedes y nosotros tratemos de empatizar de cada vez que algo en casa se daña. Es más, algo tan simple como se te descompuso la cafetera o la licuadora en esta mañana y empiezas a pensar, no solamente es ya no voy a tener mi café, sino es el hecho de híjole, ahora voy a tener que comprarme otra cafetera, ahora me voy a tener que comprar otra licuadora, se me descompuso la plancha, ahora voy a tener que, o no arrancó tu auto esta mañana y ya estás en el trabajo con la presión de que me irá a decir el mecánico y ahora sí ya no sirve y si ya no arranca y si me deja parado ahí. Por eso les digo, las cosas materiales, aunque quizá, sí, efectivamente, no son las más importantes, también son importantes. De ahí que he querido compartir con ustedes que estos ejemplos de famosos están mostrando su vulnerabilidad por algo que evidentemente fue un esfuerzo para salir adelante. Háblese de Erika Bonfil, de Erika Saba, háblese de Jorge D'Alessio que les mencionaba hace un momento, háblese de Verónica Castro o de todos estos artistas que hemos visto que tienen su patrimonio también para irse a dar la vueltecita, creo que otro de ellos que también tiene casa en Acapulco y que quiere mucho Acapulco es Eugenio Derbez, es también Adal Ramonis, bueno, muchísimos tienen su patrimonio y los vemos como artistas y los vemos como que probablemente muy fácilmente se hagan avante de esta situación de desgracia por el huracán, ahora imagínense los que vamos a ser claros y no nada más a suponer, no tienen la economía suficiente al día a día, ahora imagínense que viene esta afectación, ahora imagínense que viene este huracán categoría 5. Hay otros famosos que también conocemos y que sabemos, por ejemplo, Roberto Palazuelos, Roberto Palazuelos hemos sabido perfectamente que él tiene su zona hotelera en Acapulco y él dice que desconoce cómo está todo el asunto y también desconoce el paradero de muchas personas porque todavía hay lugares muy incomunicados y es que Palazuelos se la pasa, ustedes lo saben, se la pasa viajando y se la pasa mucho en la Ciudad de México, pero sí, actores, actrices y cantantes siguen solidarizándose con las víctimas de Otis, con las víctimas de este huracán y les decía que otras personas que también tienen pues, tienen mensajes de solidaridad para con Acapulco son, por ejemplo, Marco Antonio Solís que gustaba muchísimo de pasar las vacaciones en este lugar, pero no solamente son los únicos que se han solidarizado y sabemos perfectamente y lo vamos a estar viendo, hay personalidades internacionales que también ya están alzando la voz, que también ya están emitiendo sus comunicados, pero no queremos que se queden palabras, no queremos en que solamente con eso no. el otro día veía yo algo que me dio, no sé, un coraje muy grande, vi en las redes sociales a una chica que estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y coloca su Insta Story en apoyo a Israel su vestimenta con las banderas de Israel. A mí se me hace una pena y una vergüenza que hagamos ese tipo de cosas. Así como nos colocamos la banderita el 16 de septiembre de Muy Mexicanos, hoy vamos a sacar esa alcancilla, lo que tengamos que sacar, apretarnos un poquito el cinturón y verdaderamente demostrar que no solamente se trata de colocar una banderita en nuestro perfil, de colocar un mensajito en nuestro perfil, sino verdaderamente ayudar. Y a veces ayudamos a discreción, a veces no lo decimos, a veces no lo exponemos, pero si lo quieres hacer también es válido, pero que se note que estás ayudando. Así como pones tu Insta Story de que te vestiste de verde, blanco y rojo por los colores de la bandera, así también que se note que estás apoyando y que estás colaborando y que estás mandando a los centros de copio que tú quieras o aquí a Teciutlán Sur Número 17 de la Colonia La Paz, tu ayuda, tu colaboración para con nuestros hermanos y hermanas de Guerrero. Recuerden, se requiere arroz, frijol, café, azúcar, enlatados, agua embotellada, leche en polvo, artículos de aseo personal, jabón, toallas sanitarias, pañales para bebé y pañales para adulto, toallas húmedas, papel higiénico. También requerimos cubetas, jaladores, franelas, detergente, cloro. Estos son en primera instancia y seguramente las instituciones nos estarán poco a poco, las autoridades en la materia, nos irán diciendo qué más se requiere para sacar adelante a nuestros hermanos de Acapulco. Que no se quede solamente en tu perfil esa banderita de apoyo a nuestros hermanos. Que no se queden, ¡ay, ya supiste lo que pasó en Acapulco! Que verdaderamente se note que nos preocupamos, pero sobre todo que nos ocupamos de la situación. Las autoridades tienen que hacer su chamba, tienen que hacer su trabajo y los vamos a seguir cuestionando si no la están haciendo porque hasta ahorita estamos viendo que están trabajando muy lento para la situación de desgracia que se ve en Acapulco. Pero vuelvo y repito, tenemos que empezar también por nosotros y siempre poniendo el ejemplo. 11 con 9. Este ha sido el chismecito del día. El chismecito del día